Bienvenidos al módulo de gestión de proyectos perteneciente al programa máster en gestión de proyectos logísticos SAP. Mi nombre es Alejandro Blanco y soy doctor arquitecto certificado PMP, es decir Project Manager profesional y seré uno de tus profesores del módulo de gestión de proyectos. Trataré de sintetizar en esta presentación la información básica, objetivos, metodología y evaluación que trataremos durante el curso. Las empresas hoy en día se enfrentan a un entorno que cada vez presenta una mayor incertidumbre, factores tales como la globalización, cambios en el ámbito tecnológico cada vez a un ritmo más alto, reducción en el ciclo de vida de los productos, cambios en los gustos y necesidades de los clientes que cada vez están más concienciados y son más exigentes, por ejemplo con temas con el cambio climático e incluso factores geoestratégicos tales como el Brexit, ganas comerciales, etcétera, obliga a las empresas a ser más ágiles en términos de dar respuesta a los cambios que se producen en el entorno. Para ello las compañías han venido eliminando direcciones intermedias dentro de sus estructuras organizativas, tratando de primar formatos más flexibles en forma de proyectos capaces de dar respuesta a esa mayor incertidumbre del entorno. Para ello un conjunto de personas o equipo de proyectos son dirigidas y lideradas por un director de proyecto y tratarán de desarrollar iniciativas contempladas en el plan estratégico de la empresa. En ese contexto el módulo de gestión de proyectos pretende presentar un conjunto de herramientas técnicas y buenas prácticas en gestión y dirección de proyectos basado en la metodología recogida en el Project Manager Institute con el objeto de conseguir aumentar las probabilidades de éxito de los proyectos que se desarrollan en un contexto empresarial. Los dos objetivos principales del módulo son los siguientes, en primer lugar dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para que sean capaces de entender las labores y funciones de un director de proyecto, particularmente en el marco de un proyecto de implantación SAP. En segundo lugar ofrecer una aproximación a los contenidos que le permitan acreditarse para realizar labores de dirección de proyecto. En este sentido se pretende que tras estudiar el módulo los estudiantes cuenten con una sólida base para poder afrontar con éxito la preparación de la certificación PMP concedida por el PMI, el Project Manager Institute, que es el estándar básico para la realización de labores de dirección de proyecto. El curso está organizado a partir de las 10 áreas de conocimiento que presenta el PMBOK o Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos, de forma que se presentan cada uno de los 49 procesos directivos que tiene que conocer todo director de proyecto enmarcándoles dentro del área de conocimiento al que pertenecen. Las presentaciones tienen un carácter teórico y práctico en el sentido que inicialmente se presentan los procesos directivos para posteriormente tratar de desarrollar las herramientas y entregables que resultan de la realización de cada uno de los procesos. El curso finalmente se evalúa a través de un examen final tipo test con preguntas teórico y prácticas que tienen un formato similar a las que se plantean en un examen que permite alcanzar la certificación PMP del Project Manager Institute del PMI. Nuevamente te doy la bienvenida al módulo de gestión de proyectos. Los docentes de este módulo estamos a tu disposición para aclarar las dudas que puedan surgirte.